César Suárez, autor de Cómo cambiar tu vida con Sorolla, y esto es un vídeo para el blog Las Lesturas de Guillermo. Cómo cambiar tu vida, quién no quiere cambiar su vida, de alguna manera, sobre todo si es a mejor. Y Sorolla, quién no conoce a Sorolla, quién no admira las pinturas de Sorolla, quién no le han impresionado esas escenas de playa. Sorolla era una persona muy pasional, muy vehemente, volcado totalmente en la pintura, que puede desarrollar gracias a su mujer, Clotilde, a quien conoce adolescente y con quien mantiene su relación y su matrimonio toda su vida. Tuvieron tres hijos. Vive desde finales del XIX hasta principios del siglo XX. Con toda la fascinación de esa época, en España conoce a los intelectuales de la generación del 98, a los de la institución libre de enseñanza, en París a los impresionistas, a los grandes retratistas, Weasler, Boldini, Sargent, viaja a Londres, a Nueva York, el Nueva York, que se está convirtiendo en capital mundial. Entonces yo quería hacer una mezcla de ensayo, ficción, distintos géneros para atraer a Sorolla a la actualidad, porque creo que su pintura sigue transmitiendo mucha fuerza, mucha modernidad. Y hay muchos aspectos de Sorolla que me parecen destacables. El sentido que tenía de la lealtad a sus amigos, a su mujer, la confianza que tenía en sí mismo, en sacar la pintura que llevaba adentro, el amor que tenía por su país, él era valenciano, por su patria, sin llegar a fanatismos, a esos fanatismos que empiezan a desarrollarse en esa época. En fin, muchas cualidades, también defectos, pero que van saliendo con distintos tonos en el libro y que yo creo que le dan un ritmo narrativo, que es lo que buscaba y lo que los primeros lectores me están diciendo que han encontrado. O sea que espero que lo disfrutéis.